Hola, soy Mariana Salazar, representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y este 24 y 25 de julio los queremos invitar a que hagan parte de esta maravillosa experiencia el Día de Inducciones. Por tanto, esperamos a aquellos futuros contadores, economistas y administradores de negocios. Nos vemos en la U. Universidad de San Buenaventura, Cali. Formamos profesionales con futuro.